2021 fue un año cargado de muchos buenos cómics. Realmente la competencia fue muy dura y a estas alturas creo que le dimos un seguimiento muy bueno durante cada mes. Probablemente vieron nuestros tops individuales o vieron nuestras reseñas, a diferencia de años anteriores en este 2021 quisimos ponernos al día con lo que estuvo publicándose puntualmente. Por lo menos en Estados Unidos, que usualmente llega algunos cuantos meses después a Hispanoamérica. Espero que en este año podamos hacer lo mismo con títulos de Latinoamérica y España, aunque es un poco más complicado. Sin más por el momento, descubramos los nueve títulos que nos encantaron durante estos últimos 12 meses. Número 9. Gager. Una gran historia de Jeff Jones y Gary Frank nos presenta a un futuro distópico y post apocalíptico en el que gran parte del mundo está irradiado gracias a una guerra nuclear que acabó con gran parte de la vida en la Tierra. Sin embargo, esta radiación no mató a una persona desesperada por proteger a su familia en un búnker que terminó adquiriendo poderes y me recordó también un poco al villano de Batman Beyond. Una serie llena de mucha acción, personajes interesantes y una historia bastante prometedora que continuará en este 2022. Número 8. Jaja. Una antología atraída a nosotros gracias a la mente del creador de Ice Cream Man. Si ya eres seguidor de esta última, de seguro te encantará este título. Nos presenta una historia, no solo una historia, sino en particular seis tramas autoconclusivas, todas relacionadas directamente a los payasos. Algunas cargadas de terror y otras de dramatismo, pero finalmente todas encargadas de brindarnos un mensaje filosófico y dejarnos pensando al final. Número 7. Rain Like Hammers. Una obra atraída a nosotros gracias a Brandon Graham, por lo que cabe destacar su apartado artístico. Esta nos presenta la vida de un chico que vive en una ciudad andante, en un futuro distópico consumada por un mundo materialista. Un cómic que nos deja un mensaje algo depresivo pero que también es hermoso a su manera y nos muestra la belleza de la simpleza y la monotonía. Número 6. Comic Book History of Animation. El año pasado les dije que no debían perderle la pista a este título y tuve razón. Si son fanáticos de la animación y de los cómics, entonces esta obra les va a encantar. Prácticamente nos cuenta la historia de la animación, su origen, evolución y pues todo con el paso de los años para darnos un panorama bastante completo. Además de darnos algunas cuantas curiosidades de la industria y enamorarnos por completo de este mundo gracias a la narrativa envolvente de sus creadores. Número 5. Strange Adventures. Una de las grandes obras que nos trajo Tom King en estas fechas. La historia nos presenta a Adam Strange, quien es considerado un héroe de guerra en la tierra. Sin embargo, esto parece ser solo una realidad bastante distorsionada. Sí, ayudó a pelear una guerra. Y sí, la ganó. Pero a costa de muchas cosas, en su mayoría malas, que debió hacer para salir adelante. Una obra en la que King nos plantea la duda de si los héroes de guerra realmente son héroes. Número 4. Stray Dogs. Uno de los títulos que más me sorprendió en este año y sin duda uno de mis favoritos. Una pequeña perrita llega a un nuevo hogar. Sin embargo, es bastante temerosa y no entiende por qué. Hasta que descubre que su dueño nuevo es en realidad un asesino en serie culpable de haber asesinado a su antigua dueña, al igual que todos los perros del lugar. Ahora este grupo de caninos deberá resolver este misterio o tal vez morir en el intento. Número 3. Crossover. Uno de los títulos más esperados desde que se anunció en 2020. La verdad es que Crossover cumplió con todas las expectativas. Una de las historias más entretenidas del año pasado y que nos presenta un mundo en donde por alguna extraña razón se abrió una especie de portal que conecta al mundo del cómic con el nuestro. Todos los personajes de nuestros títulos favoritos ahora sufren de discriminación por el miedo de lo que puedan ocasionar en el mundo real y pues todavía quedan muchos misterios por resolver. Número 2. Usagi Yojimbo. Un título con muchos años de encima pero que gracias a su relanzamiento con IDW pude descubrir este año, convirtiéndose en uno de mis cómics favoritos. La historia nos presenta la vida de un Ronin, que luego de la muerte de su jefe y de su clan ahora debe vagar por el mundo viviendo aventuras y ayudando a los que pueda. Encontrará viejos aliados y algunos cuantos enemigos en el proceso, todo de la mano de un arte increíble de Stan Sakai. Y antes de pasar al primer puesto los dejo con algunas menciones honoríficas. Número 1. The Immortal Hulk. Durante 4 años, Old Ewing y Joe Bennett no estuvieron al filo del asiento leyendo a su Hulk inmortal. Un viaje no solo por la historia del gigante de Esmeralda, sino un nuevo camino lleno de posibilidades, autodescubrimiento y una nueva gran esperanza para lograr conseguir el verdadero poder que conlleva estar lleno de radiación gamma. Un buen título para conocer el pasado de nuestro héroe incomprendido, pero también para enamorarte de él. Y bueno, estos fueron los títulos que más nos gustaron en este 2021. Realmente tuvimos que dejar a muchos fuera de esta lista por distintas razones pero logramos comentar los que valen la pena por completo. Te recomendamos echarle un ojo a todos, básicamente todos a excepción del segundo puesto tienen un video en este canal. Muchas gracias por este año lleno de cómics, a nuestros gatonautas por hacer este contenido posible y a ti que nos regalas un like, comentas y ves nuestros videos por seguirnos de cerca ya que tu apoyo es bastante grande. Un abrazo a todos, yo soy Valder y nos vemos del otro lado de este 2022. ¡Gracias!